Hoy es en seis, y un es Baby, contigo quiero amanecer Baby, nunca lo dejes de mover Ella mueve el booty en la perfecta posición De a que ella se inspire mientras que libera el flow Si es experta en el tubo pagaré por ese show Ella lo mueve, ella lo mueve, ella lo, ella lo, ella lo mueve Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle así Vamos a volar esta noche aquí, bebé Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle así Vamos a olvidarnos de todo aquí, bebé Hasta el amanecer, eh, 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 eh 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 Me pido a la gente, nos vamos hasta amanecer Estos son mis tambores Ella me dice que hoy no hay tiempo pa' perder Estos son mis tambores Cuando ella escuche, repiquen, empieza a mover Estos son mis tambores Ella tiene la puja y la mano y poder Dar a mercy Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle así Vamos a volar esta noche aquí, bebé Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle así Vamos a olvidarnos de todo aquí, bebé Hasta el amanecer, eh, 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 eh 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 Llena mi cajón, ella se parará a bailar Dicen que la vuelve loca, no la deja ni pensar Que de toda esta noche ella se quiere olvidar Siempre Quiere bailar conmigo hasta que ella no pueda más Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle así Vamos a bailar esta noche aquí, bebé Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle así Vamos a olvidarnos de todo aquí, bebé Hasta el amanecer, eh, 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 eh Hasta la mañana, hasta la mañana Y quiere bailar conmigo hasta que ella no pueda más Hasta la mañana, hasta la mañana Y quiere bailar conmigo hasta que ella no pueda más ¡Suchis Zumba!